La ola de violencia que vivimos, no solo en la pérdida de vidas y asaltos, debe estar referida a tener más y mejor de todo. Aún cuando sea ilegal y a costa de lastimar a los demás, los mexicanos vivimos los peores momentos de nuestra historia. Superada la paciencia y el hartazgo, la desesperación de los ciudadanos también, quieren, no sé si lo logren, tomar en sus manos la justicia. Parece que los tiempos, aun cuando son de mucho avance en ciencia y tecnología, se retraen a la incivilización para aplicar la ley del más fuerte, lo cual desde luego sería en extremo letal como lo está haciendo. La ciudadanía se encuentra harta ya de tanta inseguridad y desorden. No cree en nada. La culpa sí es de todos, pero la responsabilidad es de las autoridades y es que, ante la realidad que lo sobrepasa, no se reconocen los delitos que se sufre cada día en contra de quienes no tienen más que trabajar y esforzarse para salir adelante, para luego ser golpeados por la delincuencia y dejar su patrimonio en manos de quienes se los quitan. Como no habrá una rectificación en la estrategia del combate a la delincuencia, cuando menos en el corto tiempo, seguiremos sufriéndola. Pero además, sumando hechos desagradables como los que se viven aumentando la violencia doméstica, es decir, no solo la de los hogares, también de la sociedad en la lucha por tener el manejo de los dineros públicos y que, por más organismos que se creen para controlar la mala práctica del desvío, siguen quedando impunes los delitos de quienes se quedan o se han quedado con el dinero público. La Auditoría Superior del Estado se crea para, precisamente, cuidar del uso de los dineros públicos, pero con su titular que ha dejado mucho que desear en una conducta errática y que, en ocasiones, ni siquiera es él quien conduce los asuntos delicados del abuso, deja a la población indefensa. No solo esa dependencia ha fallado, también las otras, que a costa de los impuestos se crean, disque para claridad en el uso del poder y el dinero. Todos y cada uno de quienes, en tiempos electorales, se han jurado en contra de la corrupción e impunidad, una vez que se hacen del cargo, ven la manera de entorpecer todas las acciones ciudadanas para que no existan las leyes que acoten su comportamiento. Con ejemplos impunes en cualquier nivel social, muchos han cedido ante la tentación de hurtar y hasta de matar. Pues es difícil que el castigo llegue y, cuando llega, con cualquier defecto técnico, libran el castigo con un pago económico y, desde luego, la impunidad queda patente. No se entiende de otra manera cómo es que, habiendo ya una iniciativa del gobernador para generar las leyes contra la corrupción, es decir, las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que deben ser autorizadas en el Estado, sea el Congreso tan omiso para, de una vez por todas, exista ya el marco jurídico que pueda dar respiro a la ciudadanía teniendo armas para combatir esta enfermedad que mata a la sociedad.